¡Espera un momento! Enseguida vuelvo. ¡Mamá! ¿Qué quieres, Virginia? ¿Por qué Pablito tiene una cosita larga para hacer pis y yo no? Porque los niños y las niñas están hechos de forma distinta. ¿Todos los niños tienen esa cosita? Sí. ¿Y ninguna niña la tiene? Así es. Pero eso es injusto. Esa cosita es muy cómoda para hacer pis. ¿Ah, sí? Claro, se puede hacer pis de pie y sin bajarse los pantalones. ¡Yo quiero una! Es verdad. Esa cosita tiene algunas ventajas, pero también tiene sus inconvenientes. ¿Qué inconvenientes? Por ejemplo, si les dan un golpe en esa parte, les hacen mucho daño. Ah, sí. Ahora me acuerdo. El otro día había unos niños jugando al fútbol y... ¿Y por qué somos distintos las niñas y los niños? Esa diferencia entre niñas y niños sirve para que cuando seáis mayores podáis hacer más niños. ¿De verdad? Virginia, ¿no vienes a jugar? No sé. Mamá me está contando una cosa muy interesante. Ve a jugar, luego te lo cuento. ¿Tú sabías que los niños y las niñas somos distintos? Claro que lo sabía. Las niñas no tenéis pilila. ¿Y para qué sirve la pilila? Pues, para hacer pis sin bajarse los pantalones. ¿Qué ignorantes sois los chicos? ¿Qué ignorantes sois los chicos?